El zimbabuense Bushiri, quien asegura predicar la palabra de Dios, fue calificado como charlatán en su país al publicar un video donde supuestamente flota en el aire. Las imágenes publicadas en YouTube demuestran la falsedad de su discurso. El pastor que intentó mostrar que podía flotar bajó unas escaleras lentamente y movió los pies en el aire. La cámara pasó de un plano general a un plano de detalle, enfocándose en sus zapatos. ¿Un milagro? No, para completar su hazaña el africano fue cargado por dos ayudantes. En el video compartido en YouTube se observan las sombras de dos sujetos, quienes salieron rápidamente del ambiente cuando Bushiri estuvo nuevamente en el piso. El falso profeta ha sido motivo de burlas tras la difusión de imágenes en YouTube.